¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blesu! ¡Vamos con un combate contra el sub en Pokémon Rubemega y ZafiroAlpha! Como sabéis, estoy disfrutando muchísimo con los 6 Pokémon de toda mi vida y este combate los tenía encima de ese equipo, estaba practicando con ellos y el sub de esta ocasión me retó, me pilló con ese equipo, así que no me dio tiempo a cambiar por mi Monotype, ya que sois un montón los que me solicitáis combate. No leí que él quería hacer un combate con Monotype, así que el equipo de él, que es Mane, tiene todo el equipo tipo Veneno, su Monotype, así que se enfrentó su equipo de Monotype contra el mío de toda la vida. Y chicos, salió un combate espectacular. Como siempre, las cosas espontáneas son las mejores. Así que chicos, ¡vamos con el combate! ¡Empiezo lanzando mi primer Pokémon que es Spiritomb! El nuevo Spiritomb, le he cambiado los Eps, no es el mismo que visteis contra Mark y él me saca Gengiar. Lo conozco muy pero que muy bien, así que utilicé Sombra Bill de entrada por si acaso utilizaba lo mismo que el mío, Sustituto. Y efectivamente chicos, súper eficaz y utiliza Sustituto. Lo bueno que tiene Spiritomb con habilidad Allanamiento es que traspasa los Sustitutos, así que él está astuto, cambia su Gengar, que por cierto ya sabéis que es tipo Fantasma Veneno, y saca su siguiente Pokémon, Reina Lillian, que es Nidoqueen y utiliza Sombra Bill, pero esto iba dirigido para rematar a Gengar a pesar de que estaba detrás de su Sustituto. También en mi Spiritomb le he cambiado algunos ataques, ahora lo veréis. Sombra Bill que le golpea a Nidoqueen no es muy eficaz, se cura con restos y me mete las trampas rocas. Aquí ya la función de mi Mega Pidgeot va a ser importante para intentar quitarme las trampas rocas más tarde. Le meto Fuego Fauto, hasta aquí todo es igual, Sombra Bill y Fuego Fauto, pero veréis que sorpresa le he cambiado a Spiritomb. Lo he hecho más defensivo en la parte especial, ¿de acuerdo? Todos los Eps en vida y todos los Eps en defensa especial. Atención, pierde un poquito de vida con el Fuego Fauto y ahora me vuelve a tocar a mí. Le podría meter un Sombra Bill y no le he quitado nada. Él me ataca con Tierra Viva. Chicos, he dicho que tengo los Eps en vida y en defensa especial. No me quita prácticamente nada y le meto a Coso. No voy a dejar que se escape. Esto es nuevo también, chicos. Ataque tipo bicho, le va a quitar vida residual cada turno, al igual que con Fuego Fauto, a pesar que se cura con restos, yo le voy a quitar más vida. Porque tiene dos, Fuego Fauto y Acoso. Me curo con restos la poca vida que me ha quitado con ese Tierra Viva que encima recibe esta. Por ser tipo Tierra, especial el ataque. Se quema un poquito y aparte el acoso va a hacerle cada vez un poquito más de mella en su vida. Y bien, estamos viendo que estoy quitándole más vida de la que se cura con restos. Y ahora le utilizo sombravil para quitarle otro poco más de vida, por lo menos para que el restos no le cure la vida que le estoy quitando con Fuego Fauto y Acoso, ¿de acuerdo? Decide atacarme esta vez con Lanza Llama, es un ataque potentísimo de tipo fuego. Puede llegar a quemarme, no lo consigue. Se cura con restos otro poquito de vida de sus PS y yo también tengo restos, así que yo también voy a curarme otro poquito más de mis PS. Por ahora Spiritomb está funcionando muy pero que muy bien mi nuevo Spiritomb por la parte de defensa especial. Fuego Fauto, voy a quitarle otra vez un poquito de sus PS y el acoso de nuevo le ayuda al Fuego Fauto a dejarlo ya en vida amarilla, ese Nido Queen. Spiritomb utiliza sombravil de nuevo para rematar un poco más sus PS y acercarlo cada vez más a que se debilite. Utiliza de nuevo el Lanza Llama, me quiere quemar, es lo que estoy viendo que quiere quemarme. No me quita nada de vida, se cura con restos y de nuevo lo mismo. Se va a curar con restos, yo también me voy a curar con restos y voy a intentar que el Fuego Fauto y el acoso hagan que por fin vuelva su Pokémon, ese Nido Queen. Que por ahora Spiritomb está demostrando que puede aguantar uno tras otro los ataques especiales de este Pokémon. Se siente de las quemaduras, el acoso vuelve a avanzar otro poquito más y en el siguiente turno yo creo que este Nido Queen va a caer. Y aquí el otro ataque nuevo de Spiritomb, descanso. Me voy a curar la vida que me ha quitado y así en el siguiente turno yo creo que el acoso y la quemadura lo van a debilitar por fin. Y si no, la quemadura segurísimo. ¡Me hace rugido! ¡Me quita mi Spiritomb! Esto no me lo esperaba para nada y sale Dedén, el pobrecito se hace daño con las trampas rocas y justamente Dedén no puede hacerle nada a Nido Queen. Porque es tipo eléctrico contra un Pokémon tipo tierra, veneno. Pero al ser tierra no le puedo pegar con ataques eléctricos. Se quema y aquí me doy cuenta que otro turno más y ese Pokémon está debilitado. Así que quito a Dedén y vuelvo a sacar a la pesadilla de este Nido Queen, quien ha sido Spiritomb, para que se debilite delante de él. Y así yo creo que gano un turno para intentar que se despierte después del descanso. Por ahora lo estoy probando con descanso, aunque me ha venido a la cabeza también. Me tiene protección incluso para que el fuego fatal y el acoso avancen. Y con resto me vaya curando un poquito más y no caiga dos turnos dormido, el cual no me puedo curar. O incluso con vaya cigüela. Decidme vuestras opiniones chicos. Se cura con restos, un poquito, pero no suficientes porque la quemadura... Yo me curo con restos, la quemadura es salida que se ha curado. Yo creo que un turno más con la quemadura y ya cae. Cae, segurísimo debilitado. La quemadura avanza otro poquito. Y por fin, Nido Queen cae a su Poké Ball. Ya era hora, Spiritomb ha tumbado a un Pokémon de ataques especiales. Que para eso no tengo nuevo Spiritomb, para aguantar los ataques especiales. Sale Big Tribble que se tira un Danza Espada. Aprovechando que mi Spiritomb aún está dormido. Se sube muchísimo el ataque físico. Mi Spiritomb, el pobrecito, sigue dormido. Otro turno más. Y atención, me curo un poco con restos para intentar aguantar cualquier golpe que me pueda pegar Big Tribble. Pero Big Tribble tiene muchísima potencia en la parte física. Me hace un Hoja Auda. Ataque tipo planta que recibe Stab. Alta probabilidad de golpe crítico. Y mi Spiritomb cae debilitado. No me ha dado tiempo a meterle un fuego fatuo. Saco a Pidgeot porque sé que puedo aguantar cualquier golpe físico planta que me pueda meter. Me hago daño con las trampas rocas. Eso estaba clarísimo. Porque me ha metido al principio Nido Queen. Mega evoluciona a mi Mega Pidgeot. Ya sabes que es mi Mega favorita. Y por la parte especial, Big Tribble puede caer más fácilmente. Mega Pidgeot. Le utilizo un Vendaval. Ataque muy potente. Tipo volador. Muy eficaz contra Big Tribble. Y se salva por la banda Focus. Con ese mote que le ha puesto Candy. Atención, me voy a comer un Hoja Auda. Cuidadito que no salte crítico. Por favor, Mega Pidgeot. Aguanta. A pesar de que no sea muy eficaz. Lo aguanto con 38 de vida. Onda Ignea por si cambiaba de Pokémon. Por eso dice Onda Ignea. Por si cambiaba, si esperaba otro Vendaval. Le hice un Onda Ignea para confundir un poco. De todas formas, no iba a fallar. Big Tribble cae. Y sale Ursula. El mote que le ha puesto a Tentacruel. Puedo intentar aguantar. Así que utilizo Respiro para curarme los PS. Y ver que me pueda meter este Tentacruel. En el caso de que me haga puas tóxicas. Tengo Despejar y me las puedo quitar. Me hace escaldar. Ataque tipo Agua. Y por lo que veo, mi Mega Pidgeot lo aguanta. No me quema. Así que aprovecho el turno para meterme un Despejar. Y quitarme por fin las trampas rocas. Que me pueden fastidiar la banda Focus. Que le tengo en Garchomp. Encima le bajo la basión al rival. Me hace otro escaldar. Puedo aguantarlo. He aguantado primero. Puedo aguantar el segundo. Lo aguanto. Me puedo curar. Pero me quema. Así que mi Mega Pidgeot. Que me puede haber tirado otro Respiro. Y curarme. Y cambiar de Pokémon. Al quemarse. Cae debilitado. Mi Mega Pidgeot te ha caído ante Ursula. Que es Tentacruel. Y saco a Garchomp. Como he dicho. No me ha fastidio la banda Focus. Por las trampas rocas. Así que aprovecho para meterme un Danza Espada. Y hacer temblar a mi rival. Este Pokémon tipo Tierra. Con un Danza Espada echado. Puede ser muy peligroso. El rival aprovecha y me mete un desarme. Y sí o sí. Me ha quitado la banda Focus. Pero la piel tosca le hace un poco de daño por tocarme. Me tira la banda Focus de mi Pokémon. Se cura un poco con Loda Negro. Recupera el daño de la piel tosca. Prácticamente entero. Y atención porque Mané no se fía del terremoto que le puede caer. Cambia de Pokémon. Y yo ya sabía que iba a cambiar de Pokémon a Gengar. Que está un toque para esquivar con levitación el terremoto. Pero se lo li y le metí un cabeza de hierro. Y tumbé a Gengar. La verdad en este turno dudé mucho. Si iba a mantener a Tentacruel. Para intentar colarme un escaldar. O iba a cambiar a Gengar. Menos mal que cambió a Gengar. Atención que sale BeFriends. Que es Mega Beedrill. Va a intentar pegarme un golpe muy pero que muy potente. Ya sabéis que Mega Beedrill tiene mucha potencia. Lo primero que va a tirar es protección. Para que la velocidad entre en el juego en el siguiente turno. Y sea más rápido que Mega Chomp. Así que me daba absolutamente igual el ataque que utilizar. Le repetí el cabeza de hierro. Ahora Mega Beedrill es más rápido que yo. Me hace un ida y vuelta por lo menos. A pesar de que me quita gran parte de mis PS. Fijaros el golpe que me ha pegado. Recibe esta vez un golpe muy potente. La piel tosca por lo menos le ha quitado algo de vida. Retira su Mega Beedrill. Hace un Hit and Run. Me golpea y se va. Y saca a Úrsula de nuevo. Que es Tentacuel. Yo por si acaso hice enfado. Me saque al Pokémon. Que me saque. Le voy a pegar un golpe muy pero que muy potente. Ya me da igual porque Mega Beedrill va a ser más rápido que mi Garchomp. Por lo menos me aseguro 100% de tomarme a otro de sus Pokémon. De nuevo Mega Beedrill contra Garchomp. Repito. Es más rápido que yo. Me hace un ida y vuelta y sigue el primero. Me ha quitado gran parte de los PS. El segundo remata Garchomp. Pero de nuevo la piel tosca le deja un regalito a ese Mega Beedrill. Que ya está un poco tocado. Mi Garchomp que ha debilitado ante ese pedazo de Mega Evolución de Mané. Que es Mega Beedrill. Y vuelve su Pokémon también a su Pokéball. Para sacar al siguiente Pokémon obligatoriamente. Por utilizar un ida y vuelta. Y sale Nido King. Otro Pokémon muy peligroso. Con la habilidad Potencia Bruta. Por cierto. La parejita de Nido Queen. Y yo saco a Gengar. Por la parte especial le puedo hacer daño. Y ya sé que la tierra viva no me va a dar por levitación. Así que tienes que cambiar de ataque. Porque la tierra que recibe Stab. No me va a hacer daño. Ni con un ataque Veneno tampoco. Me hace Rayo Hielo. Un ataque bastante potente. Rompeme el sustituto. Y ahora entra la duda. Si le voy a anular el Rayo Hielo. O si voy a golpear. Por lo menos aquí le dejo en duda. Ahora me tiene que utilizar de nuevo Rayo Hielo. O cambiar. Yo decidí atacar. No anular. Ya se conoce mucho a mi Gengar. Así que por lo menos. Intento engañar o confundir con eso. Me hace la llama de nuevo. Un ataque bastante potente. Tipo Fuego. Mi Gengar lo aguanta. Me curo con Lodo Negro. Y si en el primer Bola Sombra le he hecho mucho daño. Sé que soy más rápido. Repito el Bola Sombra. Y ese pedazo de Nido King. Me lo quito de encima del segundo Bola Sombra. Aquí en Arthur. En el modo que le ha puesto es un Nido King. ¡Cae! Ya solo le queda un Pokémon. Eso sí. Muy pero que muy potente. Que es Mega Vidril. Mega Vidril es más rápido que Gengar. Lo hospedea. Por supuesto. Me hace un Puya Nociva. Porque ni con la Dada me daba. Ni con la Dada me ha quitado gran vida. Así que con el Puya Nociva. A pesar de que no sea muy eficaz. Consigue rematar a Gengar que estaba a 42 DPS. Y a mí me quedan dos Pokémon. Uno de ellos reservadito. Aposta. Contra Mega Vidril. Que es Dedén. Me hace taladrador. Un ataque potentísimo. De tipo tierra. A mí Dedén lo aguanta. Menos mal. Súper eficaz. Se activa mi Valla Piglia. Por pegarme un golpe físico. Me sube la defensa. Y atención. Porque Carrillo me recupera la vida. Por utilizar una Valla. Así que ahora lo que quiero yo es paralizarlo. Moflete estático. A ese Pokémon. Ya sé que mi siguiente Pokémon va a ser más rápido que él. Es lo que yo quería. Fastiarle la velocidad. Lo consigo. Sufro parálisis. Y ahora le voy a fastiar el ataque físico. Lo que está haciendo Dedén. Es fastiarlo todo lo posible. Para que mi siguiente Pokémon. Consiga debilitarlo lo antes posible. Me repite el taladrador. Le he bajado el ataque físico. Así que Medén aguanta mucho más. Porque me he subido a la defensa física. Y le he bajado a él el ataque físico. Utilizo carga. Para el siguiente golpe. Pegarle un golpe más potente. Tipo eléctrico. Y curarme mis PS. La defensa especial encima. Se me sube. Me da absolutamente lo mismo. Me hace una tercera taladrador. Y yo recordé que tiene alta probabilidad de golpe crítico. Y aquí le salta el golpe crítico. Me tumba mi Dedén. Pero estoy tranquilo. Tengo a Megavidril bastante tocado y paralizado. Yo me queda Scrafty. Y encima le he bajado el ataque físico por lo menos un poco. Bastante. Puño hielo para asegurarme el golpe. Y aún no me ha golpeado con Puño de Naje. Me daba absolutamente lo mismo. Se queda a uno de vida. A uno. Hace ida y vuelta. Por favor Scrafty. Aguántalo que es un golpe muy potente. Lo aguanto. Menos mal que le he bajado el ataque físico con Dedén. Le hago Puño de Naje para asegurar el golpe. Aunque no sea muy eficaz. Tan solo estaba a uno de vida. Recupero uno de PS. Y ese último Pokémon del Monotype de Mane. De tipo Veneno. Que tengo que felicitarlo porque tiene un equipo brutal. Pierde un poco de PS con la vida esfera. Pero no importa. Consigo la victoria. Así que chicos. Este ha sido el combate contra Zoom de esta semana. Espero que hayáis disfrutado un montón. Tanto como yo. A pesar de que sea un Monotype contra un equipo. De los seis de toda mi vida. De todas formas es un combate yo creo muy bonito. Muy reñido. Os informo de que en el anterior multitrain que creamos. Tan solo hemos visto a Florges en acción. El de Hasaurus. Mega Slowbro. Etcétera. Hay que verlo más. Y testearlo muchísimo muchísimo más. Y haremos muchísimos otros. Así que chicos. Desde aquí. Os mando un fortísimo abrazo. Os quiero mucho. Ya sabéis que con vuestros likes y comentarios. Me ayudáis un montón. Así que. ¡Chao!